Bueno, aquí tenemos una tabla de la cual podemos ver que se puede hacer varias cosas. Con la cual podemos jugar, presionando, apagamos el fuego. Podemos hacer varios movimientos. Aquí tenemos... Bueno, vamos a ir. Aquí tenemos esta parte donde podemos ver cómo funciona el touch. También podemos ir a otras varias aplicaciones. Por decir, podemos ir acá al Facebook. ¿Dónde? Con la cual podemos chilear con varias personas. Una red social. Una red social donde medio mundo lo utiliza y es más conocida, ¿no? Aquí vamos a entrar. Vamos a hablar con alguien. Y así podemos ver cuánto va haciendo varios movimientos con un simple toque. Ya que también podemos hacer las videollamadas teniendo el Skype. Y aquí vamos a ver a quién podemos hacer una llamada teniendo conectado. Vamos a ver aquí. Gracias. ¡Gracias! Ahora vamos a entrar a otro medio más común también que tenemos, YouTube. Actualmente vemos que las publicidades tienen con sensores de movimiento, que a medida que el cliente avanza o la persona avanza, la imagen se mueve en torno a lo que él va avanzando. Ahora podemos apreciar ejemplos de lo que él va a hacer. Ahora podemos apreciar ejemplos de lo que él va a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!